Sí, buenos días, definitivamente como tradicionalmente se ha hecho en este evento donde los alumnos de tercer grado van y juran bandera, son el enviarle por ahí el oficio a los inspectores, a los directores para que nos den las facilidades, nosotros aquí somos facilitadores aquí en el municipio de Alicia y en otras regiones, perdón en otros municipios como en este caso en el municipio de Camargo por ahí, el evento lo realizan en tanto presidencia municipal, en acuerdo o en organización con algún plantel educativo del municipio, en este caso aquí en Delicias se va a presentar el día de mañana aquí en el parque intercolonial, este evento que principalmente como dijimos ahorita lo organiza la presidencia municipal y bueno en ese evento acuden cientos de alumnos de tercer grado de primaria para hacer el tradicional juramento de la bandera como bien ahorita lo decía. La cantidad de la región centro sur de alumnos que bueno van a estar sin clases pero haciendo este juramento de la bandera. Sí, pues realmente está dentro del mismo esquema de estudio ahí del alumno, en la región tenemos 2.398 alumnos de tercer grado que van a acudir a hacer su juramento a la bandera de la región. Ya contemplando aquí los alumnos de Ciudad de Alicia son 775 alumnos los que van a participar el día de mañana en tal evento.